Música 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 Me ha venido la inspiración Hoy grabo mi disco El productor es muy chulo El que nos graba a hacer calado Que bonito está todo, que guay Y otra vez que chulo Tú estabas contento que un mariquita Con dos culos Poeta, poeta Música Música Cada uno tiene Cada uno tiene Su cantautor favorito Todos son muy buenos Menos el del medio que va bien cortito Música Muchos su guitarra La cambian por mostradores Componen con los nudillos Por eso los mancos No sacan canciones Hay cantautor de chirigota Tomador de la guasa Que le sacan lagrimillas De la risa con su gracia Y cantautores de comparsa Que la pasión en sus letras Es la esencia de la herencia Música El novio de la caleja Hay cantautores cuarteteros Que pasan de melodía Pero con un par de palos Componen sinfonía Hay cantautores de tanguillo Que su majestad pasea Y me lo mecen al ritmo Que le marca la batería Hay cantautores de tanguillo Que se sienten como en casa Cuando vuelen esa libre Que le dan cuenta de carranza Mi cantautores compañero Olé tuyo, olé tu huevo Que cada mes de febrero Te regalas a tu pueblo Un disco nuevo Un disco nuevo